Buenas chavales, soy Javi y Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y hoy he caído en la tentación... A ver, vamos a salir bien de aquí... Estoy en el modo Sport, hoy me he parado a mirar las carreras que había... Y me ha gustado bastante esta, porque el circuito es un circuito que me gusta mucho, el de Alsace... Y... a ver, aquí... Venga, viene ahí... Y con este Peugeot RFZ, que es divertido, la verdad que es bastante divertido conducir, no es un coche hiperpotente, pero tampoco es el típico coche que se va en exceso... No sé, es muy divertido de conducir, ya lo había probado otras veces en el modo contrarreloj y eso, y me gusta bastante... Y de hecho hoy, hoy iba por la calle con un amigo y hemos visto un par de ellos... Y estábamos hablando de que es un coche bastante bonito y me llamó bastante la atención después de encontrármelo aquí en el juego... Por lo tanto... Aunque había dicho que se me habían quitado bastante las ganas de... De seguir disputando el modo Sport... Vamos a probar hoy... Con esta carrerita y... Hasta el momento he dado unas poquitas vueltas... Lo mejor que he hecho ha sido 2.38 en cuanto baje a 2.37... En cuanto baje a 2.37, lo que sea... En cuanto baje de este 2.38... Me meto a correr, a carrera directamente... Creo que el top 10 está en 2.33 y pico... El décimo estaba en 2.34, por lo tanto, bueno... Con bajar a 2.37... Aunque estoy en 2.38, me noto muy mejorable el tiempo... Si siguiese rodando y practicando, podría mejorarlo bastante... Desde luego que sí... Pero bueno, como tampoco quiero echarme aquí... Toda la tarde ni eternizarme mucho, pues... Con bajar a 2.37 me imagino que estaré a mitad de la parrilla... Y bueno, será más que suficiente... Llevo control de tracción al 1... Estuve tentado a ponerme... Ahí vamos... Esta curva, la verdad que... No me acaba de salir todo lo bien... No tengo bien pillado el punto de frenada para meterme en ella... Como digo, estuve tentado a ponerme el control de estabilidad... Pero bueno, al final... Al final lo he dejado quitado... Y vamos allá... A ver si esta vez conseguimos... Bajar ese 2.38 y meternos a carrera ya... Porque... Empieza... Empieza en nada, en escasos minutos... Vale, bien, aquí... Y creo que sí, eh... Creo que sí vamos a bajar... Va a estar ahí, eh... Va a estar ahí... Vale, vale, sí, sí... 2.37, venga, pues... Salimos... Y nos vamos a meter a carrera ya... Nos inscribimos... Y vamos a ello... Vamos a ver que nos depara hoy el modo Sport y el tema de las... De las sanciones... Encima en estos coches que... Ya... Ya se sabe... Como no tienen excesiva potencia... La gente se intenta meter... Casi por... Por cualquier hueco... En cuanto hay el más mínimo hueco se te intentan meter... Te acaban golpeando... Por lo que... Bueno... A ver... Nos... Inscribimos en carrera... Ahí está... Y nada... Vamos a ello... A ver... Qué... Qué nos pasa hoy en el... En el modo Sport... Vale... Pues aquí estamos... Vamos a empezar ya... Carrerita... Salimos octavos... Pues... Bueno... No salgo exactamente a mitad de parrilla... Salgo un poquito más atrás... Un traguito... Antes de empezar... Vale... Y vamos allá... Espero que... El piloto automático no se quite antes de salir de la... De la segunda curva... Vale... Vale... Perfecto... Venga... Pues vamos a salir en recta... Y mucho cuidado ahora... Muchísimo cuidado ahora... Venga... Vamos ahí... Vamos a meternos ya por dentro... Tengo uno al lado que va bastante fuerte... Venga... Vamos aquí... Uy... Estos de atrás... Cuidado... Uy... Me han dado a mí... Ojo... Madre mía la que se ha liado ahí atrás... Pero he salido vivo... Y se han quedado... Se han quedado razagados, eh... Han tenido bastante barullo ahí... Vamos a aprovechar esto... Aunque también me han... Me han abierto hueco los delante... No me gusta el que llevo justo delante... No me gusta el que llevo justo delante... Porque antes tenía... Una misera raya de conexión... Una sola... Estaba en rojo la conexión... Por lo que no me hace excesiva gracia... Venga... Vamos... Vamos... Cuidado aquí... Se intenta meter por dentro el francés... No... No se ha metido... No se ha metido... Vale... Voy a intentarlo en la siguiente... Uy... Cuidado porque el francés empieza ya... A dar saltitos por pista, eh... Está empezando... Uy, 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 uy... Vamos a ver... ¿Por qué siempre me tiene que tocar a mí esta gente delante? O sea... ¿Por qué? Uy... Madre... Uy, uy... Uy, uy, uy... Claro, ahora... Eh... ¿Qué hacemos? Si es que cuando... Tal vez lo intenta adelantar... Es que... Yo ahora mismo no sé dónde está... ¡Míralo! A ver... Cuidado... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Me ha detect... Me ha detectado que... Como que le he golpeado... Me ha frenado por completo... Pero si no le he tocado... Por conexión estaba donde... Donde realmente no estaba... Bueno... Increíble... Cuidado porque... Se viene un lío... Para terminar la carrera... Mira todos los coches que hay ahí... Frenamos aquí fuerte... Vale... Hemos evitado el choque... Se acaba de llevar una buena el francés... Se está pegando con todos... Vamos a intentar pescar en río revuelto aquí, eh... Bien... Salimos muy bien... Por el medio... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué pasada por el medio! Vale... Pues últimas curvas... No la caguemos ahora, eh... Aunque imagino que se van a meter... Ahí está... Ahí está... ¡No! ¡No, no, no, no! No... Pues esto lo recupero... ¡Ay! Lo siento, chico... Pero... Es lo que hay... Es lo que hay... Esto con mis suscriptores no lo hago... Pero en el modo es por si lo hago... Si tú lo has intentado, yo lo intento también. Es lo que hay. Hemos ganado una posición al final. Bueno. Vale, vamos a echar otra. A ver qué tal ahora. Ahora salíamos quintos. Con el mismo tiempo. ¿Ven lo que puede variar de una carga a la otra? Ah, no. Al final me ha puesto cuarto. Ojo, sala bastante vacía, ¿eh? Ha tenido muchos problemas para entrar en sala. Ha estado mucho tiempo cargando el circuito. Y me imagino que se habrá caído bastante gente ahí. Yo tenía la sensación de que yo me iba a caer. Porque ha estado excesivo tiempo cargando. Y nos había metido a... Creo que éramos once, nada más. Pero ha debido de caerse más gente. Porque yo estaba quinto. Y ahora me pone como cuarto. Bueno. Intentamos al menos no perder ninguna posición. Vamos allá. Y por favor, que no me toque a nadie con conexiones extrañas. De verdad, que rabia lo de antes. Ese choque donde... Uy, este que me está aquí cerrando mucho. Nada, tengo que frenar. ¡Eh, eh, eh! Tranquilidad, tranquilidad. Es que de verdad, tío. ¿En serio? Yo me parece muy bien que queráis... Ir al piano. Pero si hay un coche en medio... ¿Sabéis? ¿Sabéis que chocáis? Si vais contra él. Vale, le estamos... Le estamos alcanzando. Lo pasamos, lo pasamos por aquí. Vale. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hace este tío? Pero que ha venido... Ha venido directamente por mí. Ha venido, pero como un loco por mí. Vale, ya hay dos penalizados por delante de mí. A ver si aprovechamos esto. Vamos a meternos por dentro a este. Vale, bien, 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 bien. Ganamos esta posición. ¡Ay! Salgo un poco lentito aquí. ¡Ojo al de atrás! ¡Madre mía! ¿Pero dónde vas, chico? ¡Ay! Me da las luces. Me pega y me da las luces. Este se va largo, se va largo. Salgo más rápido que él. Y no voy a... ¡Eh! ¿Qué coño? Ya empezamos. Ya empezamos con la tontada esta de la actualización. Vale, salgo más rápido que él aquí. Es que de verdad, esa tontería de... Es que no son ni fantasmas, es invisibilidad absoluta. Esa cosa extraña, de verdad. Bueno, pues última parte de la carrera. Aquí tenemos a Don Kamikaze. No me digas que eso ha sido él que ha dado un volantazo o ha sido problema de conexión también. Este es el crack que se ha hecho antes el Kamikaze conmigo, ¿eh? Y como digo siempre, no hay cosa más bonita que acabar arrebatándoles la plaza a esta gente. La que ellos te quitaron de manera guarra. De hecho es el que me golpeó ya en la primerísima curva de carrera para ganar la posición. Sería tan feliz si... Uy, 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 lo tengo, lo tengo. Me va a dar... Es que me va a pegar. Pues no. No me la he llevado, ¿no? Pero ojo, no me la he llevado porque... Porque me he tirado al piano de la derecha. Si... Si os fijabais en la trazada de él, él se ha metido a la derecha... Pasando olímpicamente de que yo estaba ahí. Si no llego a tirarme yo al piano de la derecha, me habría golpeado. Y eso al final es lo que falta en el modo sport. Que la gente tenga esa actitud de decir, pues yo voy por aquí, tengo un piloto por dentro y yo voy a seguir por donde estoy. No me voy a meter por dentro porque no le quiero golpear. Lo que veíamos el otro día cuando yo corría contra Jokin, que respetaba en todo momento no solamente mi trazada, sino las intenciones que yo tenía, el leer esas situaciones de carrera, pues eso es lo que no se ve en el modo sport, la verdad. Y eso es actitud de los pilotos, eso no es culpa del juego, está claro. Está claro que un piloto se haga el kamikaze como se ha hecho este mismo, este inglés antes conmigo. Eso es actitud de él, eso el juego no tiene culpa. Aunque yo no soy partidario de las penalizaciones, perdón, de tiempo en las colisiones, pues ya que las hay, pues ahí debería haber estado penalizado y debería haber perdido unas cuantas posiciones por lo menos 5 segundos. Pero claro, ahí sí es culpa del juego, pero vamos. Y el problema sigue estando en la actitud de la gente. Pues nada, gente, quinto. He perdido un puesto, pero bueno, no ha estado mal. Me he divertido, eso sí. Al margen de todo eso, llevo un montonazo ya de días sin correr en el modo sport. Y hoy, pues me llamaba la atención tanto la combinación esta de este circuito con este coche. Y bueno, me apetecía correr. Y como no estáis muy acostumbrados a verme correr, pues oye, aunque no sean las mejores carreras del mundo, pues está bien de vez en cuando subir alguna carrerita al canal, aunque no destaque mucho. Y os voy a decir más. Este coche no creo que valga excesivos créditos. Por lo tanto, el jueves habrá directo, a la misma hora de siempre. Directo corrido con suscriptores. Quedaos con esta combinación, Alsace y este coche. Seguramente valga pocos créditos, por lo tanto, pillaoslo. Porque seguramente en el directo habrá esta carrera con este coche. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.